Bueno, muy bien, la verdad que en obras el 2018 fue muy fructífero, se ha alquilado muchísimo, como ustedes vieron, cerramos el año con dos fiestas de graduación hermosa, muy lindo, donde el salón estaba muy lindo, y bueno, nos pudimos brindar un muy buen servicio a todos los egresados, a la gente que fue a la fiesta, porque bueno, pudimos este año solucionar el tema de los baños, donde hicimos una inversión importante, como ustedes en su momento vinieron a hacerme la nota, y bueno, pusimos las válvulas, tanques nuevos de agua, el divisorio también, que es muy importante, la puerta esa que se hizo de división de los dos salones, que nos ha costado un dinero también importante en todo lo que es edilicio, bueno, fue lo que mejor pasó este año, pero ahora les tengo que contar también que bueno, hoy acabamos de terminar ya el trabajo de todos los que es desagüe, con los vecinos y todo el tema de la salida del agua, que como es tan grande el salón, por ahí teníamos algún tipo de inconveniente, y hemos ya terminado con la empresa Russisky hoy, para tener los nuevos desagües en el salón, para no generar inconvenientes cuando hay fiesta, siempre hay que hacer cosas, el club pasa los años y tiene su deterioro, y bueno, todo cuesta una inversión muy importante, que por ahí no tenemos el dinero, y bueno, vamos haciendo, como siempre les digo, a medida que nos va ingresando, las obras que son importantes para el club. Un año sin duda muy fuerte en el tema obras, porque bueno, hicieron todo lo que tiene que ver con la subdivisión de los dos salones, el tema de los baños, ahora los desagües. Exacto, lo que bueno, tenemos programado ahora para este año, 2019, el tema de, ya tenemos todo previsto, todo lo que es papelería, de volver al club con la provincia, para bueno, ver si nos puede dar una mano con el tema de los baños, que yo ya en algún momento presentamos el proyecto, para hacerlo en la parte de los asadores, para que quede bien dividido el sector de 150 metros cubiertos que tenemos adelante, para que quede con baños, con iluminación, también se ha puesto luces LED en este salón de adelante, y la idea es techarlo también con algún tipo de blotin, que también sería otro de los proyectos para este 2019. Eso en toda la parte edilicia, ver el tema veredas también, como siempre le decimos, también el cartelería, bueno, siempre falta mucho, pero la verdad que el 2018 hemos podido avanzar bastante, uno siempre quiere un poco más, pero en lo que es obra, hemos avanzado bastante. El tema veredas, que lo tocabas recién, ¿pudieron seguir hablando por el tema de la dársena, que estaban ahí en Puja? Sí, estuvimos reunidos con la municipalidad, Roberto nos decía que para ellos, bueno, es fácil hacer la dársena, pero que no lo veía, ediliciamente no lo veía bien, que por ahí podía haber una dársena cuando sigue la vereda, bueno, estamos un poco en discusión con ese tema, si no se va a hacer la dársena, seguramente se va a mejorar la vereda, que por ahí es un costo mucho más importante para nosotros, y tenemos que pensarlo bien y tomar una decisión a partir de este año, a partir de marzo, cuando empiece la actividad y podamos tener un poco más de dinero que podamos recaudar, ver qué decisión tomamos sobre la vereda. También quiero agradecer a todo el tema de que nos ha ayudado mucho la rifa del bingo AMED de Casilda, donde les dije que vendimos 150 números en el año 2018 y eso ha ayudado muchísimo para un dinero mensual que nos ha ingresado y nos ha permitido hacer todas estas obras. Bueno, me decías recién un balance positivo desde lo de edilicio, desde las obras, desde lo deportivo también bastante positivo, porque han sumado disciplinas. Exactamente, hoy tenemos judo también, fuimos un poco más fuerte en Bochas, donde hubo una comisión que trabajó más, entonces pudimos mostrarnos un poco más, se hizo un torneo muy importante a nivel nacional en Bochas, con un muy buen premio, donde vino gente muy reconocida, que bueno, principalmente somos un club de Bochas y nos gusta estar muy firme en lo que es Bochas. También en un futuro, como siempre les digo, la parte donde están las canchas de Bochas, donde está el bar de la esquina, también hay que realizar una inversión, en su momento se había hecho todo el techo nuevo, pero bueno, hay cosas también por hacer. La comisión de Bochas, cuando se hizo este torneo, nos arregló el baño de damas también, con trabajo de ellos, el aporte también en la división de los dos sectores, lo había hecho también la comisión de Bochas. Bueno, trabajando en conjunto y agradecerle a toda la gente del club, a los socios, a los simpatizantes, a la gente de la comisión, a los deportistas, a los vecinos, a todos los que apoyan, este pequeño club con su cuota de socios, para que, bueno, podamos seguir adelante y podamos seguir mostrándonos como el tercer gran club de la ciudad, como yo siempre lo digo. Ahora están parados, bueno, por época de vacaciones, ¿cuándo retoman la actividad? Bueno, en febrero comenzaría nuevamente el judo, también Bochas, febrero, marzo. Bueno, tenemos Zumba y Estrón, este chico Jorge Guayanes, que tiene una cantidad de 90 chicas haciendo esta disciplina que tanto auge tiene en este momento. Y bueno, sumamos permanentemente disciplina, vamos viendo qué posibilidades hay, hay un gimnasio hermoso, un local donde se pueden agregar más cosas y bueno, siempre como digo, escuchamos propuestas, los profesores, la gente que quiera acercarse, arrimarse al club, bienvenido sea, para eso está la institución, como también decimos para instituciones que necesiten por algún problema de salud o lo que sea, están los parrilleros, están el salón, donde podemos hacer un precio y, bueno, ayudar un poco a la comunidad y devolverle lo que la comunidad nos da a este querido watching club de Inflinger, ¿no? En el futuro más cercano, ¿cuál es la próxima meta o el próximo objetivo? Como te decía, en los edilicios, la parte baño, en la parte de adelante, la parte vereda y, bueno, un poquito la cartelería, a mí un poco un sueño de tener una linda cartelería, iluminado estaba, bueno, bastante bien, pero siempre una buena iluminación en este barrio, también lo hace diferente al club. Todo cuesta mucho dinero, también tenemos la esquina, viste, que está un poco parada, a ver qué en futuro, qué se le puede hacer, si vender o no, yo no soy muy partidario en vender, pero por ahí ese dinero se puede utilizar para volcarlo en el club, en modernizarlo, que es el objetivo que tenemos nosotros, ponerlo bien moderno, bien lindo, para que toda la comunidad de Corral de Gusto lo pueda disfrutar.